Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo ReparaTúMismo. En este caso el vídeo está dedicado a que conozcamos un poco los filtros de entrada de red de las lavadoras y los lavavajillas, ya que los mismos son similares. Pues nada, el filtro de entrada de red es el elemento que tenemos más próximo al cable de entrada de alimentación. La alimentación directa desde el enchufe de la pared nos llegará a estos dos terminales, o estos otros dos, en uno que tenemos similar, y del filtro de entrada de red sacaríamos alimentación que iría al resto de la máquina. En un vídeo anterior me hicisteis la consulta de, en caso de que falle el filtro de entrada de red, cómo lo compruebo, pues nada, la comprobación del mismo es muy sencilla. Vosotros lo que tenéis que medir es si a la entrada del filtro tenéis alimentación, tenéis los 220 o los 210 voltios, que según el país en el que viváis, si en los países de Latinoamérica en algunos tenéis 110 voltios, comprobaríamos voltaje de entrada y comprobaríamos si a la salida estamos obteniendo voltaje. Por lo tanto, desconectando los dos cables de salida, podríamos medir directamente entre terminales. El filtro de entrada tan solo lo que hace es un puenteo, una unión entre un terminal de entrada y uno de salida, y el otro terminal de entrada y el otro de salida. No tenemos que tener continuidad eléctrica entre los dos terminales de entrada y los dos de salida, pero sí que vamos a tener una pequeña resistencia porque el filtro realiza una serie de funciones que ahora vamos a ver con su esquema. Y que es un tanto curioso. En estos filtros, por ejemplo, el fabricante nos indica en cada uno qué elementos son los que tiene. Vamos a ver este, por ejemplo, y tenemos la línea, el neutro, donde aplicaríamos el voltaje de entrada. Tenemos dos pequeñas bobinas y un toroide redondo. Tenemos una resistencia en paralelo con un condensador y tenemos dos condensadores en serie, en paralelo con el anterior, pero en serie con ellos mismos, y derivados centralmente a la toma de tierra, a la carcasa que tenemos aquí detrás. El problema que puede presentar el filtro de entrada de red pueden ser dos. Uno, que esté derivado a tierra, por lo tanto nos saltaría el diferencial de la vivienda. En el momento que enchufamos la lavadora, saltaría el diferencial, por lo tanto tendríamos una continuidad eléctrica entre la toma de tierra y uno de los dos terminales. Y el otro defecto es que por sobrecalentamiento el filtro se haya dañado internamente, se haya quemado, haya fundido el fusible que lleva interno y tengamos alimentación de entrada, pero no tengamos alimentación de salida. Por lo tanto no tengamos voltaje para alimentar a la máquina. Vamos a verlo. El fabricante nos especifica los elementos que lleva el filtro en el interior, nos dice que tiene un condensador de 0,47 microfaradios, más una resistencia de 0,68 megaohmios, que serían el condensador y la resistencia. Nos dice que tiene dos condensadores de 0,55 microfaradios, vamos a ver el otro, 0,25, dos de 0,025, en el otro filtro se ve un poco mejor que en este, y dos bobinas de 0,5 miliamperios. Las bobinas serían estas y los condensadores que estaríamos hablando serían estos. Tiene una protección interior, 250 voltios, 50 o 60 hercios, 10 amperios, a 40 grados, por lo tanto lleva un fusible interno, que no está marcado en el diagrama, y tiene esta otra especificación aquí abajo, HM25-100-21C, que está, no sé si se refiere realmente al toroide o algún otro elemento, pero bueno, visto lo que tenemos en el esquema, el único componente que no está marcado es el fusible. Todo lo demás lo tenemos marcado en el esquema. Esta resistencia que tenemos aquí, en paralelo con la entrada, vamos a ver que en los terminales de entrada, tenemos una pequeña resistencia que nos puede inducir a pensar que tenemos un error en el filtro, pero no es así, lo vamos a medir ahora. Ahora, tenemos marcado como línea el terminal 2, neutro terminal 4, por lo tanto, línea terminal 2, neutro terminal 4, los dos cableados de entrada, y en serie con el terminal 2 tenemos el terminal 1, en serie con el terminal 2 tenemos el terminal 1, en serie con el terminal 4 tenemos el terminal 3, por lo tanto 4-3. Este filtro es de los más básicos, entradas, salidas, sencillamente hace un circuito serie, y en caso de tener una derivación, la deriva a la toma de tierra, a la masa. Vamos a medir el mismo y veremos cómo lo comprobaríamos. Ponemos el polímetro en la escala más baja, la de pitilo, comprobamos el polímetro, y comprobaremos el terminal de entrada con el de salida, está correcto. El otro terminal de entrada con el otro de salida, también lo tenemos correcto. Comprobamos a las salidas, si tenemos continuidad, no la tenemos, comprobamos a las entradas, si tenemos continuidad, no la tenemos, y comprobamos con la toma de tierra, no la tenemos. Vamos a subir la escala hasta una escala superior a 0,68 megaohmios. Por lo tanto, en la escala de 200K no medirá nada, como vemos. Pero en la escala de 2 megas, el polímetro nos va a dar una medida, tal como vamos a ver ahora. Ponemos la otra punta. Ahora, comprobamos entre las dos entradas de alimentación, la carcasa del aparato nos estaba dando que existe una resistencia de 0,68 megaohmios, por lo tanto, aquí lo tenemos. Estamos en la escala de 2 megas, de 2000, 0,676. 676.000 ohmios, que sería la resistencia entre línea y neutro de nuestro filtro de red. Vamos a comprobar el otro, ya que también tiene la misma resistencia, ambos son del mismo fabricante, pero de modelos diferentes, remesas diferentes. Comprobamos y veremos que igualmente tenemos la misma resistencia a la entrada del otro filtro de red. Comprobaremos a su salida. Con un terminal nos tiene que dar continuidad, como vemos, y con el otro terminal nos tiene que dar una pequeña resistencia, que es la que hemos mencionado antes. Si comprobamos ambos terminales con la toma de tierra, nos tiene que dar una resistencia por encima de 20 megaohmios, o infinito. Cambiamos a la escala de 2000 megas. Da al principio una pequeña fluctuación, siempre pasa con este polímetro. Y como vemos, en la escala de 2000 megas, seguimos teniendo aislamiento entre el terminal neutro y la toma de tierra. Ahora, comprobamos entre fase y toma de tierra, y lo mismo, tenemos aislamiento. Comprobaremos por si acaso el otro filtro. Pequeña fluctuación. Ahí está, aislamiento. Por lo tanto, estos dos filtros de red están correctos. Tenemos aislamiento con la carcasa de toma de tierra, y tenemos una pequeña resistencia de 680.000 ohmios, filtros entre línea y neutro, tal como nos está indicando la carcasa del aparato, la serigrafía de características del mismo. Por lo tanto, ambos filtros estarían bien. En caso de que, por avería, tuviéramos que anular los filtros, ya que los mismos no son desmontables, no son reparables, lo que haríamos sería quitar los dos cableados de entrada y puentearlos con los dos cableados de salida, para dar alimentación a la máquina, y poder seguir realizando comprobaciones, o anular el filtro, si el mismo se nos hubiera averiado. Pues nada, espero que esta pequeña explicación sobre el tema de los filtros de entrada de red os sirva de ayuda, que la consulta que me hicisteis queda respondida. Un saludo, y que sigáis visitando los vídeos. Ré para tú mismo.